Con el objetivo de repetir el saldo blanco obtenido en la temporada vacacional anterior, arrancó en solidaridad el plano operativo de verano con que el Gobierno Municipal, dirigido por Lili Campos Miranda, en coordinación con dependencias de los tres órdenes de gobierno, trabajarán para dar atención y seguridad tanto a los solidarenses como a turistas. Los hoteles cuentan con una ocupación de cerca del 100%. Orlando Flores Sánchez, secretario de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos, señaló que se cuenta con 591 elementos, 6 ambulancias, 55 unidades, 4 pipas, 16 cuatrimotos y 24 motos, para que los cerca de 350.000 visitantes tengan unas vacaciones sin contratiempos.